No tiene ninguna intención de combatir la impunidad en El Salvador y por lo tanto todo lo que venga de ellos padece de este vicio. Ahora, ¿por qué no lo hicimos con la ONU? Bueno, ahora precisamente vamos a buscar una organización en quien sí confiamos. Cometimos el error de confiar en la OEA, definitivamente. Cometimos el error de confiar en la OEA, lo digo dos veces por si alguien lo quiere sacar de contexto. Cometimos el error de confiar en la OEA porque, ¿cómo pudimos haber confiado en gente que le da impunidad a criminales? Obviamente, pues, cuando uno llega a esto, uno piensa que esos organismos internacionales son púlcaros. Y uno ve la OEA y la ONU y uno ve el secretario general de la OEA en Washington y uno piensa que esta gente es correcta. Claro, cuando uno ya entra en esto y se da cuenta que las cosas no son como las pintan, que la comunidad internacional, en su gran conjunto, es hipócrita y cínica y caen ante grandes abusos a los derechos humanos verdaderos, donde asesinan gente en la calle y asesinan manifestantes en la calle y guardan en absoluto silencio. Pero en El Salvador, donde nunca hemos lanzado una lata de gas lacrimógeno en mi gobierno y en dos años, nos han condenado como 80 veces por violaciones a los derechos humanos y nunca hemos lanzado una lata de gas lacrimógeno. Y en otros países, donde asesinan a mansalva, a los manifestantes, caían. Entonces, uno se da cuenta que todo esto de la comunidad internacional y todo esto de las organizaciones internacionales no son los que lo pintan. ¿Lo sabía yo hace dos años? No, no lo sabía, pero lo sé ahora, sí lo sé. Y ahora, con esto que pasa, ustedes ya lo saben también.